Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel Y si un día, tu te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Tengo problemas, yo también No hay nada que no pueda hacer por ti Y estando juntos todo marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también Ninguno de ellos te querrá como yo a ti Mi fiel amigo, nuestra gran amistad El tiempo no borrará Ya lo verás, no terminará Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel